We are free to decide We will love and love We are free to believe Aquí hemos recorrido ahora Unos metros más Llegamos al castillo Ya se ve el castillo Ya se ve dice A ver Configuramos la cámara Para que tenga un poquito más de claridad A ver si Si no funciona Porque Está nublado y no se ve bien Y hay como una neblina Los que estamos en la montaña Estamos bien arriba ahora Pero ya llegando nuestro objetivo Tenemos que haber demorado como una hora más o menos ¿No? Menos Si es que nos perdimos un poco Así se ve Miren allá se ve el castillo Esto debe ser un pozo No piscina Ok Había piscina Pero está todo abandonado Miren Para que vean ¿Y esto no se llenará de agua? Cuando... Ahí hay gente Hay gente Hay gente como acampando Pero ¿y por dónde entrar? Ah, por ese camino Estos son los que te andaban En las motos Que llegaron más rápido que nosotros Ok Hay música Estas personas tienen música Así que voy a tener que editar Perdón Ojalá no me lo bloqueen Ojalá no me lo bloqueen Porque si no voy a tener que poner Música de fondo Y solo dejarlo así Miren El castillo Este es el castillo Tiene como que ha sido quemado No, ya no tiene techo La gente ahí mirando Al interior A ver, te doy a vos Esta cámara Les doy a mi esposito Que a él le gusta Firmar este tipo de cosas Uy, la gente Qué peligroso es eso Qué peligroso Está haciendo equilibrio Nada, lo está haciendo a propósito Está haciendo payasada Lo único que espero es que no me lo bloqueen En la llave Y lo sube esta bastante Esta Eran las columnas Se ve que acá había un deck ¿Me entendés? Eran columnas Y acá había como Verá Un techo Un techo Que hacía así Y cubría toda esta parte acá para No sabemos la historia del castillo Pero voy a buscar Después le buscáis en Google Y le pongo información Toda la información Mirá Mirá Es mi primera vez Pero vamos a tener que venir por segunda vez Porque no se ve mucho por la luz Alejandro No se ha salvado del vandalismo Mirá Todo hecho de piedra La gente no respeta nada Aquí hay una barra de Mirá la chimenea Mirá la chimenea ¿Ustedes cuantos hacen los videos? 20 minutos 10 minutos ¿Por qué? Pregunto nomás Si Esta es la chimenea Ahí Si Tenemos que sacarle una foto para la miniatura Si Del frente Pasa que esta destruida el chimenea A ver ahí Si No se Ya no se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Mirá Eso puede ver las piedras como se sostienen solas Antes de construida así Y duraron toda la vida Si Se ve que se derrumbó esta parte Si Hay rocas por todos lados Si Mirá esto Y ahí había otra chimenea Mirá 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 la ventana Eran dos pisos Si Se ha ido de a poquito destruyendo todo Qué pena Después no lo cuidan Es el problema Y ahí había como una bomba No Ahí está Ay Ahí había como una bomba Sí Es una de las la de Calentado en el agua ahí Ah En focales Para que eso Que salga Solo Siendo fotografiada Voy a enfocar acá Voy a enfocar acá En la descripción En la descripción también les voy a dejar La historia del castillo Que es lo más importante Si Si Bueno Pues Hasta que la batería me dé Voy a filmar un poco Para Para que todos vean Aquí un poco Como les dije Hay música ahí Voy a tener que editar muy bien Para que no me bloqueen Recuerden hacer el copyright de youtube Es implacable Y aquí nos encontramos con unas escaleras Y otra toma del castillo Si 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 yo entendí Aquí la toma Parece que aquí era abajo El basement El sótano Bueno lo mismo Se derrumbó todo Se derrumbó todo Se derrumbó todo Pero Ahí te imaginaros Que esto Esa es la dimensión Con cuenta Toda la superficie que hay ¿No? Si La naturaleza Ha hecho su Su estrago Allá Aquello ¿Hierro o ese hierro? Si no quiero tomar mucho Como una caldera Para cantar agua Otra toma De lejos Vamos a sacarle una toma Aquí está filmando ya Acá al lado del lado Esta es la fortificación del castillo Esperamos la altura Allá Hay Pequeño lago Como se verá Hay gente viviendo en los alrededores Pequeñas casitas Chalet Este De piedra Madera Yo creo que son de madera también ahí Si pero esa gente Son gente que está viviendo en el momento ahora Esa gente junta leña para vivir Me parece Bueno comprará Pero aquí no creo que junta leña Como verán el sitio está muy concurrido hoy Por otros turistas Aquí otra toma Aquí otra toma Donde se puede ver más El lago Que está allá de cerca del lado Todos Estamos filmando todos los alrededores del castillo Para que lo vean bien Si vale la pena venir A visitarlo Pero como se darán cuenta Está Muy nublado aquí Bueno gente Ya nos venimos de nuevo Para atrás Y miren el camino que nos hicimos seguir de la casa Nos dimos todo un vuelterío Y bueno Por ahí vinimos nosotros Nos dimos muchas vueltas Miren ese árbol Miren ese árbol que lindo Contrasta el amarillo con los otros colores Por aquí por este lado les aconsejo que vengan Es mejor Si ven una casa Se toman el camino para arriba que es mejor Nosotros no sabíamos Y nos dimos muchas vueltas Y fue bastante cansador Y muchas subidas con piedra Más que nada que yo traje tenis Y estuve un poco complicado Casi me respalo en una piedra Luego de una caminata dura en la carretera Ya vamos acercándonos A nuestro vehículo Que nos está esperando de acá al lado A lo lejos se ve Estuvimos caminando como 15 minutos Pero Preferimos hacer así Y no hacer esas subidas Que son un poco peligrosas Aquí es más fácil De regresarlo Miren Los arbolitos Ya les quería mostrar los arbolitos Yo Vengo sudando Sudando La gota gorda Como se dice Y mi esposito viene como sin nada Díndica, el riesgo de incendio es bajo Ahora Siiii El oso Este es el oso Yogi Miren Y allá está nuestro camioneta Como podrán ver ya Salió el sol No podía grabar Porque el sol estaba de frente Y ya se despejó un poco el cielo Así que bueno Por lo menos ya Vieron la claridad de ese lado hasta Ya vamos Ya vamos Ya vamos rumbo al Aldi Cerca de casa Dos mil años más tarde Pues Este, recién me acabo de venir del Aldi Y compre algunas cosas Y aquí tengo el recibo de lo que gasté 30 Con 54 dólares Bueno Comenzando que galón de leche de 1% Me salió a 3.65 La azúcar La azúcar Me salió A 2.49 Subió el azúcar un poco Se fue de 1.89 A 2.49 Estas galletas Poquititas Que son muy buenas, muy ricas En Aldi las pueden consumir Me salieron 2.49 El Kelfield Que yo compro siempre Sin sabor plain Que tiene mucho Ahí dice Probiótico Es un poquito más ácido que el yogur Me salió Subió también el Kelfield 3.24 Estaba a 2 Creo que estaba a 2.95 3.49 Me parece hace poco Y ya subió Este yogur plain Se los recomiendo A los que les gusta el yogur Muy bueno Muy bueno en En el Aldi Es uno de mis favoritos Este yogur Déjenme buscar 3.79 La razón por la cual Yo no me recuerdo los precios Porque todo ha subido Este yogur A 3.79 Estaba a 2.99 Hace poco Cajón de huevos Que en el Aldi Se mantiene un poco Está a 3.12 Todos subieron Las 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 tunas Con agua Están a 37 centavos Cada una Y las bananas Las compré a 57 centavos La libra Ok Pues bueno gente Me voy a despedir Hoy Hoy voy a comer el pollo ese del Aldi Voy a hacer solo esta ensalada Y voy a hacer solo esta ensalada Ah, también la ensalada Que compré Ya me estaba olvidando Esta ensalada Salió Déjame ver 3.29 Lo que voy a hacer es cortar esta ensalada Unos tomates Y eso le voy a dar Con el pollo que sobró ayer Que traje 2 pollos Bueno, me despido Nuevamente pidiéndoles que se suscriban Que compartan Que den like Que comenten Para que seamos una Gran familia algún día gente Muchas gracias por seguirme Y los veo en otro vlog